¡Mira yo! ¡Hable caso! ¡Que lo deje yo! ¡Hola a todos! ¿Cómo están amigos? Soy JugandorCriticom y estamos en la reacción y crítica. Saben que a nadie le interesa eso. Lo único que quiero es ver el maldito musical. Así que recuerda suscribirte y activar la campanita para que seas el primero en recibir todo mi contenido. El primero en saber cuándo van a saber el maldito musical. ¡Me está volviendo loco! Y chicos, recuerden que si su país está en cuarentena por el coronavirus, por favor hagan caso y salgan únicamente a la calle a comprar los víveres necesarios. Es decir, para que puedan comer, su limpieza, etcétera, etcétera. ¡No salgan por pendejadas! Y ahora quiero mandar un montón de saludos a mis muy pero muy requete amigos de YouTube, Facebook y Twitter. ¡Vamos! A Ruligio, título Deku vs Gentle Criminal. Yo, Gentle vs Criminal. Aunque saben cómo yo le pondría, le pondría este adolescente golpea viejo. Y su waifu que parece su nieta. A Angel, todavía queda la segunda película de Boku no Hero Academia. Oye, verdad, tengo que verla. Apoyen a Boku no Hero para que de esa forma haya más presupuesto para la animación. A Josue, jaja, ese es mi tortilla. Tiene la peor suerte del mundo. O sea, imagínense, sale a la calle solamente a comprar su gel por el coronavirus y se encuentra con el villano del arco. Y a Leida, F por el pobre jugandor que quiere ya ver el festival. 8 y 51. Demonio, señorita. La clase B, los perdedores. Luce bellísima, cállate vacaero. ¡Ah! Muy bien pensado, Woody. El tipo es un lunático. Negire. Miren, ni siquiera le está mostrando todo su vestuario. Las rivales. La competencia va a estar muy, muy dura. Es la... Ni siquiera sé qué decir. Tengo miedo. Tengo mucho miedo. Ah, la cita de Mirio con la Loli. Ah, el concurso de belleza viene al final y eso va a estar bueno. Ah, la Loli. Ah, Hatsume para mí está bien, así como está. Quiero chuparle una de esas salchichas. Debo censurar eso. Están hablando de Deku. Típico, sale y se encuentra con el villano. No hay la Brava sin Gentol. No hay Gentol sin la Brava. Digo, sé que quieren entrar a la academia y es ilegal, pero... Pero no deberían ser tan... O sea, tan cruel con él. Y va a saltar en cada uno de los lugares. Como si fuera un videojuego. ¿Qué tipo de don tendrá la Brava? Ya los alcanzó. Que no les haga nada. En serio, me cae muy bien la Brava y Gentol. Se está pasando de lanza con ellos, ¿eh? Va a ir con todo, ¿eh? No se va a contener. Wow, como ping-pong. La Brava. Sí se pasó de lanza. Sí se pasó de lanza con ellos dos. Ya estoy con Gentol y la Brava. ¿Y esta vez no? El juramento del bigote, amigos. El juramento del bigote. F por Gentol. La Brava. ¿Qué? Esto sí es triste. Pobre la Brava. Y la rechazaron por completo. Rompieron su confianza. Como la mayoría de nosotros, ¿no? ¡No! Espera, espera, espera. Quería hacerse... Quería suicidar. Y en ese momento empezó a enamorarse. La luz de Gentol. Y se empezó a peinar. Las bolsas. Entendí la referencia. ¿Y Gentol no la rechazó? No, qué bueno. Ah, o sea, la Brava tenía pensado esas cosas en su cabeza. Correspondió a todo su amor. Chicos, qué hermosa historia de Amora. Las bolsas que tiene la Brava. Las iba a sentir menos, ¿no? Él le puso el nombre. La Brava. ¡Ah! ¡Manya! ¡Los ojos! Amigos, se viene un power-up de la Brava. Él también le va a decir. No soy... ¿Amor? A la que más ama. Le dan power-up, maldito. Pero no a ella, sino a él. Chicos. No soy mucho de ver historias románticas, pero esta historia me llegó al Cocorito, ¿ah? Pero es el momento. Nada puede con el poder del amor. ¡Wow! ¡Los loqueó! Sí se merecía unos madrazos esta vez, Izuku. ¿Qué? No hay pinzendeco. Tenemos una lucha, tenemos... Oye, este no lo has encontrado, ¿no? Las nueve de la mañana. No se da por vencido, ¿ah? Modo amor. A ver, ¿se están dando madrazos en el cielo y nadie los puede ver? No, su amor sí fue suficiente. ¡Wow! Y yo pensé que este combate iba a ser una broma, pero miren. Por siempre y forever and ever. En este punto, la determinación de Jento es más fuerte que la de Deku. Oh, ¿toyzora de Naruto con Ei? ¡Ura, ura, 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 ura! Es que él no sabe nada de eso. O sea, no se lo puede juzgar por algo que no sabe. ¿También el pasado de Jento? Siempre lucía viejo. ¿Y cuál es ese? ¿Qué? ¿En serio? ¿Qué? O sea, es... No es muy inteligente que digamos. Pero a Jento no. Siento que algo malo está por venir. ¡No! ¡Wow! ¡A la verga! ¡Estoy bien oscuro! Escoria. Lo perdió todo. Su familia... 22 años sin estabilidad laboral. Como la mayoría de peruanos. Y miren al otro compañero. F, amigos. Super F. Es por eso que quieren que su nombre quede en la historia. Solo... Triste y abandonado. Y ahí vio super crímenes. ¡Mano, mano, mano! Nunca para combatir. Pero esta vez está luchando. En esta sí estoy con Jento, pero el prota siento que va a ganar. ¡Gana! Todos estamos con él. Todos estamos con él. Tiene que ganarle. Pero tiene que ganarle. Todos somos Jento. Es el prota y todo, pero... Pero por primera vez quiero que pierdan. Y esto, esto empezó como una broma. Yo siento que va a dejar de luchar. ¿O qué? ¡No! ¿Va a transmitir en vivo o qué? Acceso denegado. Si se va solo, algo malo va a pasar, creo. ¡Ya basta! ¡Ya basta, Freezer! ¡Ya basta, Deku! ¡Ya basta! ¡Me hace sufrir cómo está...! ¡Y mi estilo! ¡Llegó uno! ¡Ya vienen por ella! ¡F, chicos! ¡Aquí sí creo que van a perder a... ¡Tremendo patado que le dio! Ni el poder del amor pudo... ...que a ningún otro. Por favor, Deku, déjalos ir. Déjalos ir, Deku. Una vez al día. ¿Ya no pueden usarlo más? Déjalos ir, Deku. Hazle caso. Que lo deje ir. ¡Déjalo ir, huevón! ¡Déjalo ir! ¿Quién no quisiera una waifu que luche... ...que luche como la brava? Lucha por ti. Era una hacker. No va a ser feliz sin ti. Nunca va a ser feliz sin ti. ¡La verga! Prefiero morir. Chicos, sí los van a encontrar, ¿eh? ¡Qué capitulazo! ¡Qué capitulazo! ¡Se están despidiendo, chicos! ¡Se están despidiendo! ¿Qué es lo que piensas hacer? ¿Qué? Dime que sí me van a escapar, ¿eh? Ya lo reconoció Deku. ¿Pero qué están haciendo? O sea, se van a escapar, ¿no? Ojalá que piense que son una pareja caliente. ¡Avance! ¡Pinche Deku! ¡Que hagaste una relación! Ya ni quiero ver el puto musical, ya. ¡Visa la verga a todos! Todos felices al arruinar una pareja. Bueno, amigos, este episodio yo lo vi sin muchas expectativas porque pensé que la lucha de Jentel con Deku iba a ser un chiste, o sea, una especie de combate donde, bueno, Jentel iba a reconocer a Deku como un verdadero héroe, etc, etc. Pero lo que no me esperé fue un combate donde realmente uno, quizás no les pasó a todos, pero yo llegué a odiar a Deku por lo que le estaba haciendo el pobre Jentel y de Brava. Obviamente Deku no sabe acerca del pasado de estos personajes, pero nosotros sí al ver los flashbacks que ponían y que destrozaban nuestro Kokorito. Porque sabíamos que había la mínima posibilidad de que esa pareja iba a ser separada. Es increíble lo que el mangaka hizo con este combate, ya que normalmente uno se pone al lado de los buenos. Digo, o sea, Deku es un personaje tierno, es un personaje súper amigable, pero es recontra duro contra los villanos, o los que se hacen llamar villanos. Creo yo que se pasó un poco el ansa, me hubiera gustado más que conversen. En este momento todos pedíamos una evangelización, ¿por qué? Ahora, sobre el tema del avance, como que yo sí me deshité un poco porque no tenía el hype por ver ahora el musical luego de lo que le pasó al pobre Jentel y la Brava. Espero que no nos separen, espero que sigan juntos. Hubiera sido muy genial que al momento de encontrar a la Brava con Jentel, ellos hubieran pensado, bueno, era una pareja candente, una pareja de un viejo con una mujer que tiene cuerpo de una niña. No, no, hicieron bien el detenerlo, ahora que lo pienso. Digo, a primera imagen luce muy mal, a menos que presenten el DNI, pero a primera imagen luce mal. Así que este capítulo yo le voy a poner 5 estrellas, es como que el mejor capítulo de este arco, o sea, y por mucho. Es un episodio donde uno, especialmente si es otaku, si para en su casa encerrado, se siente identificado con la Brava y en muchos casos también con Jentel. O sea, la Brava es la clase de historias, o sea, que a muchos nos pasan, que, bueno, una persona rompe tus sueños, una persona te humilla y tú, bueno, te aíslas de todo. Y la Brava estaba en un punto ya de decir, bueno, voy a quitarme la vida, o sea, mi vida ya no es útil. Es algo que pasa mucho, pero muchísimo en Japón, ya que la tasa de suicidios allá en ese país es altísima. Y sobre el tema de Jentel, es el típico personaje que simplemente no tiene la oportunidad, que la cagó una sola vez, y bueno, luego de eso ya todo el mundo le dio la espalda. Es una historia, dos historias con las cuales uno se siente identificado, dos historias que se unen y que forman un amor raro. Y es que es lo raro, porque yo normalmente, o sea, y ustedes lo saben, no soy mucho de fijarme en historias románticas. Salvo los shippeos raros que a veces no suceden, pero esta sí es una historia romántica. Y yo como que dije, wow, esto sí me gustó, me sentí como que la típica pareja otaku. Así que, cinco estrellas, buen episodio. Creo que les va a gustar mucho más a las personas que se sienten identificados con la historia tanto de Jentel como la historia de la Brava y cómo se forma este amor de la nada, chicos. Así que, bueno, estoy recuperando un poco mi fe, siento que no, no, algo bueno les va a pasar a Jentel y la Brava. Puede ser que los perdonen, quién saben, hasta le ofrezcan un trabajo. Así que, cinco estrellas, estoy hype, ya estoy como recuperando mi hype por el panquito musical. Así que, amigos, no se olviden darle su manito arriba al video y comentar que lo que piensan sobre este episodio de la Brava y Jentel. ¿Es tu pareja favorita en Boku no Hero? ¿Cuál es el pasado que más te identificó, el de la Brava o el de Jentel? Y tú también apoyaste a Jentel en su lucha contra Deku y tampoco te olvides de compartir este video en toditas, pero toditas tus redes sociales. Soy JuanterCriticom y nos vemos, nos vemos nuevamente. Bye, bye, amigos, cuídense mucho. Mi cucurito, maldita sea.